Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 24 al 28 En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silón y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida Y adoraron al Señor Palabra de Dios, te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!